Bienvenidos a la Hacienda del Paraíso, aquí donde se desarrolló esta hermosa historia de amor de Caín y María. Nos invitamos a compartir nuestro tema, El amor no acaba. ¡Discrutin! Motivo de mis horas felices, alivio que calma mi dolor. Consuelo cuando me siento triste, amado incomparable en mis noches de amor. Los años van pasando y tu cariño conserva la fragancia y el calor. Aún tiemblo, si en tus brazos me acaricias, ya ves que no se acaba con el tiempo el amor. Ese beso que me das cada mañana, que me dice no te vayas todavía. Pero sabes, el trabajo me reclama, y quisiera estar contigo todo el día. Al regreso en las noches tú me esperas, con un beso y una frase siempre nueva. Y vuelve a renacer, de nuevo la pasión, ya ves que no se acaba con el tiempo el amor. Ese beso que me das cada mañana, que me dice no te vayas todavía. Pero sabes, el trabajo me reclama, que quisiera estar contigo todo el día. Al regreso por las noches tú me esperas, con un beso y una frase siempre nueva. Y vuelve a renacer, de nuevo la pasión, quien dijo que se acaba el verdadero amor.